Nosotros estamos auspiciando lo que habíamos dicho en el 2013, un cambio, un cambio que la sociedad lo interprete y que esa sociedad seguramente va a acompañar en este año cuando haya elecciones. Aspirando a que en la Manezamora haya un mejor gobierno local, aspirando a que haya mejores legisladores, aspirando a que haya mejor una gobernación y por supuesto aspirando a que haya una mejor nación de lo que está hoy. Es algo que se está hablando de continuidad con cambios y un cambio con continuidad, que creo que lo representa Mauricio Macri. Son tiempos de definiciones, yo no puedo plantear una interna dentro de un espacio que me está buscando para buscar un consenso y por supuesto que soy recibido en esa instancia. Nosotros lo que venimos a plantear son las internas, venimos a unificar a la Argentina, unificar la provincia de Buenos Aires y unificar Loma de Zamora, como lo hemos hecho en el 2013 y después, por diferentes motivos, no importa detallarlos ahora, lamentablemente no se pudo plasmar, así que creo que es el momento para hacerlo. Y ven en nuestra figura la importancia de lo que somos dentro de lo que es Loma de Zamora. En el caso mío, como en el caso de muchos dirigentes, nos están acompañando desde hace muchos años, lo ven y quieren acompañarnos en este gran cambio. ¿Por qué cree que se ha desdibujado la figura de Sergio Massa en el último tiempo? Tal vez no estuvo bien rodeado, no estuvo bien llevada la estrategia electoral que se había planteado después del 2013 y tal vez lo que hablamos no tuvimos, lamentablemente, en la mesa de decisiones. Tal vez, es más, estuvimos alejados porque hubo personas que no, evidentemente, que después abandonaron la fila del masismo, que eran como las dueñas del espacio. Y como se dijo en esta mesa, los dueños de los votos es simplemente la gente, nosotros somos circunstancias donde dirigentes que seguimos siendo votados, pero no somos dueños de ningún voto, somos dueños simplemente de las ideas y de lo que tenemos que llevar adelante, que es una mejor Argentina. Primero un lujo estar en esta mesa con Osvaldo y Gabriel Mercury, con Jesús, realmente un referente, como dije cuando me tocó hablar, realmente es un espejo donde mirarse en su calidad de dirigente, tanto por la política como por la gestión, bueno, y el resto de dirigentes. También estaba Scarabino, Carlos Regazzoni, nuestro candidato en almirante Ebrón. Así que, una gran alegría, vi a todo el mundo escuchando con mucha atención lo que decíamos y todos hablamos de lo mismo, de la necesidad de estar juntos, de la necesidad de compartir valores, de que no es lo mismo amontonarnos para ganarle a alguien, ganarle a una presidenta, que reunirnos detrás de una idea, detrás de un sueño como el que tenemos. Y todos detrás del liderazgo de Mauricio Macri. Así que, realmente, una gran alegría. Creo que esto el PRO lo estaba necesitando, creo que nos viene muy bien y seguramente va a crecer. Un cambio, que es el cambio que quiere la gente, que aquellas cosas que se hicieron mal, que son muchas, se empiecen a hacer bien. Y aquellas que se hicieron bien, que son poquitas, pero por lo menos se sustenten. Acá no es cuestión de tirar todo lo que se hizo, porque alguna cosa muy pequeñita se ha hecho. Entonces, lo que queremos es, fundamentalmente, tratar de que la gente, los vecinos, los ciudadanos, escuchen nuestro mensaje y que si lo comparten, nos acompañen. Y eso va a traer el cambio que tanto necesita la Argentina. ¿La interna opositora de la que se hablaba? No sé si es la... Yo no lo vivo como que nos reunimos para ser opositores. Lo vivo porque nos reunimos, porque tenemos una idea en común, una idea de país en común. Que, obviamente, no está de acuerdo con el kirchnerismo, si no, no estaríamos de este lado. Pero no lo vivo como algo en contra de, sino como algo en favor de todos los ciudadanos.